Hoy estoy en Majadahonda, estoy a los alrededores de Madrid y me encontré con un restaurante peruano que se llama Yacón. Miren amigos, este es el restaurante Yacón, cocina peruana fusión. Un restaurante peruano en Majadahonda. Dirección de este restaurante es calle Escudero 11, como referencia es el cruce con la calle Don Quijote. Y ya estamos dentro del bar Yacón, estamos dentro de este restaurante peruano. Miren, chequen, este es el salón amigos, un salón ordenado, limpio, muy bien cuidado, eso te dice cosas buenas de un restaurante. Cuando un restaurante está bien cuidado, pues te garantiza que la cocina también lo está. Ya hablando un poco de la comida, hoy vamos a pedir algunos platos como para que ustedes también lo conozcan. Vean, vamos a pedir unas ciertas entradas, la carta es bastante amplia, miren al revés y al derecho. Y tiene platos como que bastante novedosos, me han llamado algunos la atención, ya se los voy a ir mostrando. Infaltable en restaurante peruano amigos, me he pedido este ceviche de pescado. Miren esa presentación tan guapa. Esta es la experiencia, te piden acá tus cubiertitos, tu rocotito, limoncito, canchita. Y por acá tenemos esta papa rellena, miren tremenda pinta. Miren esa salsa de sriracha, el empanizado es de pankó. Y encima tiene, parece que una chalaquita, miren esa pinta. Miren la cantidad de pescadito por acá. Tiene buena pinta, tiene buen color. Y sobre todo, buen aroma, ese aroma acidito que todos queremos. En un ceviche, este lo tiene. ¡Qué rico! Se siente bastante fresquito, el frío. Un ceviche es importante que esté frío, señores, si eres cocinero. Y este es un ceviche que no está frío, no es ceviche mi hermano. Tiene que estar frío. Y sobre todo, picante. Y aquí te traes tu rocotito aparte. Rocoto, bien peruano. Ahí, lo rociamos todo. Porque el ceviche le no es pinta. ¿What? No es ceviche. Ahí, miren. Bastante rocoto. Sin miedo al éxito. De un solo bocado va a ser que veamos el diablo calato. ¡Buenoso! Miren, harta leche de tigre. Leche de tigre afrodisiaca. Si no pegó, con este sobrado pega. Seguimos con las entradas. Y miren, me ha llegado esta papita rellena. Miren esa pintada. Esa mayonesa que ustedes ven ahí es de sriracha. Encima tiene una salsa criolla. Y miren esa belleza ahí. Miren, quiero que ustedes lo vean, lo aprecien. Es una papa rellena empanada de panko. O sea, es por afuera súper crocante. Es espectacular. ¿Qué les digo? Está bastante rica. La sriracha tiene un toque picantito. Así que rocoto, rocoto, casi no hace falta. Porque ya esta salsa que viene aquí encima le aporta picante y le aporta bastante sabor. También me llegó, amigos, una sopa guantán de la casa. Así es. Tú dirás, pero Marlon, eso no parece una sopa. Parece más un ramen japonés. Así es. Yacón le da un estilo totalmente diferente a la sopa guantán. Le hacen como que el fondo, el caldo del ramen. Un caldo que lleva muchas horas cociendo para que tenga esa esencia. Ese sabor rico, sustancioso, sabroso. Pues aquí está. ¿Qué tal? Pintaza, ¿ah? Es caldo de ramen en una sopa guantán. Me miren esta carne de cerdo. Esto imita lo que es un chiyashu en un ramen japonés. Pero no, es una sopa guantán al estilo de Yacón. Bueno, bueno, bueno. Qué rico. Pero este frío cae muy bien. Me han llegado también unos taquitos. Miren, estos son de chicharrón de cerdo. Tiene por aquí camote, tiene aguacate. Y no son los únicos tacos. También aquí tienen taco de pollo y de lomo saltado. Miren estos taquitos, amigos. Bastante rellenos, jugosos, sabrosos. Buena pinta. Provecho. Buenísimo. Me encantó. Esa mezcla de chicharrón, del camote, del apalto o del aguacate, le da un sabor bastante especial. Buena mezcla de un sabor peruano con el mexicano. Buenos tacos. Buenos tacos. Yo sé que muchos van a decir, no, pues es un restaurante peruano porque hace tacos. Mi hermano, si la combinación es buena, pues véndela. Es un buen negocio vender un taco con sabores peruanos. La experiencia está siendo bastante buena. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Cómo van ustedes? Ya se están comiendo unas galletitas, un pancito con algo porque ya seguro se les abrió el apetito. Ahora seguimos con una causa. Una causa rica, una causa sabrosa. Yo soy amante de las causas, pero las causas bien hechas. Esta tiene una pintaza. Miren esta causa. Es una causa con palta y encima tiene langostinos al panko. ¿Qué es el panko? Es un pan de leche japonés, deshidratado, secado, luego se raya y con esa ralladura de ese pan es que se fríen muchas cosas. Se pasa por huevo, se pasa por el panko, luego se fríe y te da esta textura crujiente. Este color hermoso, este color guapo y sobre todo se usa también porque le da una textura muy crocante a los productos con los que tú puedas usarlos. Vamos a probarlo porque se me hace agua la boca. Crocante, jugoso, sabroso, sobre todo eso. Y por acá tenemos la causita. Vamos a sacarle un pedacito crema de olivo. No hay pie aquí. Buena causa, ¿eh? Buena causa y Jacob no está decepcionando. Si está haciendo un video de comida peruana no puede faltar un rico aeropuerto o un chaupa o un aeropuerto. Una de esas dos. Aquí venden un buen aeropuerto. Miren ese aeropuerto que está ahí. Tiene los videos así como que de ramen. Miren, tiene bastante carne. Bien, estamos bien representados por aquí. De verdad que sí, estamos bien representados. Amante de los aeropuertos. Acá tiene uno que está bravo, bravo, bravo. Le metemos rocoto para darle más calli. Y miren esa belleza, esos colores, esas texturas. Es un aeropuerto de cerdo. Brutal. Me checó también un monstruito. O un monstruo, miren, es este. Viene con pollo a la brasa. No hemos aguantado la gana, ya le hemos metido un poco de diente. Por acá también tiene papas fritas. Son las papas naturales, no son de las congeladas. Chaufita y tu salsa de guancay. Veamos este pollito a la brasa. Esa tiernita. Un huevo. Qué rico, está jugoso. Huevos fritos también se acompañan con papas fritas. No es de congeladas. Si no, son frescas. Chaufita, chaufita. Harto huevo. Ah, caray. Eso sí me interesa. Por acá, pollito. Aplausos al creador del monstruito. ¿Quién habrá sido? No lo sabemos, pero aplausos. Bueno, está bufísima. Me llegó el postre, señores, porque no hay un buen almuerzo, una buena comida, si no hay un buen postre. En este caso, me ha llegado una tarta tres leches. Típica peruana, este bizcochito con tres leches. Y la nata montada con canelita. Miren, está brillosa, está jugosa. Miren cómo cae ahí. De verdad, se me hace agua la boca por ya darle una mordida. Yo le daría una mordida, pero es de mala educación y gente por aquí mirándome. Así que así nada más. Miren. Aprovecho. Es una esponjita que suelta el sabor de las leches. La canela. El frío, porque es un postre que tiene que estar frío. Buenazo. Diez puntos a esta tarta tres leches. Buenazo, ¿eh? En general, todo ha estado rico, todo ha estado sabroso. Así que ya saben, déjenme una vuelta por aquí si están por Maja la Onda. Recuerden, va a Yacón. Si te gustó todo lo que has visto, amigos. Si te gustó todo lo que has chequeado comida peruana aquí en España. Te quiero enseñar quién es el que hace todo eso. Él es Donato. Les voy a presentar. Recibanlo con aplausos. Amúrate, oye, verme. ¿Qué tal, Donato? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Aquí en Maja la Onda trabajando. O sea, con un nuevo proyecto que se llama Yacón. Es una cocina... Peruana, ¿no? Peruana fusionada. Peruana fusionada. ¿Y por qué Yacón? ¿Por qué no le pusiste papá amarilla, yuca, no sé, camote, Yacón? O sea, un nombre fuera de lo común. Nosotros, cuando éramos jóvenes, producíamos nosotros en nuestra huerta. Entonces, es importante... Fue parte de tu vida, Yacón. Claro, es parte de mi vida, a la final. Genial. Es una fruta, como una fruta tubércola. Exacto. Es nutritivo, bueno para la salud. También, un montón de... De propiedades, ¿no? Sí, un montón de. Tiene muchas propiedades, Yacón. Sí, sí, sí. Y cuéntame, ¿de qué parte de Perú eres tú? Yo soy de Ayacucho, San Miguel, la mar de Huamanga. Ajá. Un hermano ayacuchano por aquí. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Mi hermano, la comida muy rica, felicidades, gracias por recibirme, estuve el paso por aquí, dije, ¿por qué no puedo comer algo sabroso? Pues, genial, gracias por abrirme las puertas de tu local. Invítanos, vamos a la gente a venir por acá. Muchas gracias, Marlon, por venir por aquí a Majara Onda, y a la gente también que lo quiero invitarlo. Exacto, que se vengan a comer rico. Que se vengan a comer, porque la comida es, o sea, fresca, y la calidad que ponemos de productos también, ¿sabes? Es buena. Hermano, dame la mano, genial. Buena comida, buen ambiente. A buenos precios, aquí en Yacón. Amigos, hasta ahí el video de hoy, gracias por haberme acompañado, cuídense mucho, aquí les dejo mis redes sociales, no olviden suscribirse, que es gratis. Nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!